En Colombia, el español es el idioma oficial. Hoy, en el Día del Idioma, reconocemos también la lengua de señas como la primera lengua de las personas sordas. Pero, ¿tienen el español y las personas sordas alguna relación? ¡Claro que sí! El español para las personas sordas es una segunda lengua. Pero en Colombia, históricamente, no han habido los procesos adecuados de enseñanza de una segunda lengua para personas sordas. Para aprender una segunda lengua, es necesario fortalecer antes la primera lengua. Los niños sordos, generalmente, ingresan al colegio de manera tardía y esto provoca cierta debilidad en la primera lengua. Por lo tanto, el aprendizaje de una segunda lengua resulta no ser adecuado. Por esto, es importante que los niños sordos ingresen en primera infancia a un ambiente natural de la lengua de señas, con docentes y pares sordos. Para la adquisición sólida de su primera lengua. Para la adquisición sólida de su primera lengua. Y esto, bajo la formación de docentes sordos fortalecidos en educación bilingüe. Espacios de inmersión de una segunda lengua por medio de la lengua de señas. Escenarios como bibliotecas, colegios, entre otros. Donde se dé a conocer la literatura por medio de la lengua de señas. Y así, ir cultivando el amor por la segunda lengua y su riqueza. Para así, como personas sordas, abrir una puerta al conocimiento y la información. En el día del idioma, es importante reflexionar en lo indispensable del fortalecimiento de la primera lengua. Y los procesos adecuados de la enseñanza de la segunda lengua. Para las personas sordas con docentes capacitados. Consiguiendo una formación de calidad y pertinente. Garantizando el derecho a la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!